... Amigos, buenas tardes. Ya cuando son las 12 horas con 3 minutos y el país acaba de experimentar un fuerte sismo, réplica del terremoto del pasado 16 de abril. Vamos a iniciar dándole los datos oficiales. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el sismo que se ha sentido a las 11 horas con 46 minutos registra una intensidad de 6.7 grados con profundidad de 10 kilómetros. Esto se produce dentro de la costa continental, justamente muy cerca de Montpiche, entre Pedernales y Esmeraldas, zona justamente que corresponde al terremoto que se registró el 16 de abril en el Ecuador y que causó gran devastación en las provincias de Manaví y Esmeraldas principalmente. Cabe recalcar que este sismo de 6.7 grados es muy similar a lo ocurrido esta madrugada a las 2 horas con 57 minutos y que registró la intensidad de 6.8. Entonces estamos hablando de dos temblores muy fuertes que se han sentido esta madrugada a las 2.57 de la mañana y hace pocos minutos 11.46 en el territorio. Ha habido mucho nerviosismo porque la población pues se encuentra en sus lugares de trabajo, en clases, transitando, en vehículos, en terminales y entonces es lo que ha ocurrido. En el caso del centro de Guayaquil, por ejemplo, imágenes de hace pocos instantes, muchos edificios evacuados, gente que ha salido a las calles por orden de evacuación o por su propia voluntad para dirigirse a lugares más seguros, siempre con la sensación de estas réplicas que se han repetido más de mil desde el 16 de abril pasado. Tenemos nuestros equipos desplegados en diferentes provincias y ciudades para registrar las incidencias de este fuerte movimiento telúrico. Esta es la avenida 9 de octubre en Guayaquil. Estamos también ingresando imágenes en nuestro sitio web, ecuavisa.com, para que ustedes tengan otras escenas de lo que acaba de acontecer en el Ecuador. Repetimos entonces la información a nuestros televidentes que se enganchan a esta señal especial. Se ha producido a las 11 horas con 46 minutos una réplica fuerte de 6.7 grados con profundidad de 10 kilómetros entre Pedernales y Esmeraldas a la altura de Montpiche, muy cerca del temblor de 6.8 grados que se registró hoy casi a las 3 de la madrugada, despertando a muchísimas personas. Estamos a la espera de reportes oficiales de EQ911, de la Secretaría de Riesgos y de las autoridades que manejan este tipo de emergencias para informarles a ustedes cualquier novedad respecto de heridos o daños que se pudieran haber producido. En la madrugada hubo muchos apagones, especialmente en la provincia de Esmeraldas, afectando entonces el fluido eléctrico en la mitad de la noche, lo cual entonces complicó también seriamente las comunicaciones. El presidente de la República estuvo en la madrugada en el EQ911 de Quito y desde allí informó personalmente que se había descartado la alerta de tsunami y que no había reportes de daños mayores. Pidió tranquilidad e invitó a mantener la calma al país. De cualquier forma, son episodios que generan algo de temor, de tensión y que requieren información actualizada como las que le estamos llevando a ustedes en estos momentos. Seguimos pendiente de este y otros temas que hacen noticia y nos preparamos para nuestra emisión de Televistazo 13 horas. Siga todas las incidencias de este y otros temas también en nuestra página web. Durante las últimas 48 horas, 8 eventos sísmicos de mediana y baja intensidad se han generado en las costas ecuatorianas. Los movimientos telúricos ocurrieron en la provincia de Manaví y Maradentro. Según el Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, el más fuerte ocurrió a las 2 y 50, tuvo una magnitud de 4.8 en la escala de Richter. Diez minutos después ocurrió un nuevo movimiento de 4.4 grados. A las 13.25 hubo un último suceso de 3.7 grados. Estos sismos ocurrieron entre 8.5 y 10 kilómetros de profundidad y fueron sentidos por habitantes de Porto Viejo, Manta, Rocafuerte, Jaramijó y Montecristi. Según el teniente Carlos Perugachi, jefe del Departamento de Ciencias del Mar de la Armada Nacional, estos eventos no han generado ningún tipo de anomalía en el océano. Y en los análisis que realizamos ya en la parte oceánica, no se han evidenciado cambios, tanto a través de las simulaciones y herramientas que se utilizan para pronosticar los efectos en la costa. Hizo además un llamado a la calma a la ciudadanía, a que se guíen a través de los reportes oficiales, dado que el monitoreo de las condiciones oceánicas es permanente. No hemos tenido anomalías reportadas directamente de estos efectos sísmicos. Obviamente existen otros procesos que sí han denotado cambios significativos, pero más relacionados a procesos físicos como aguajes, como oleajes, en los que sí ha habido condiciones cambiantes. Los movimientos telúricos no han generado ningún tipo de afectación a nivel de infraestructura, ni en la ciudadanía. Habitantes de Esmeraldas, y como lo ven estos videos grabados desde teléfonos celulares, algunas fotografías que vamos a repasar, con lo que se registró como inmediata reacción tras estos temblores en la provincia de Esmeraldas. Bueno, muchas personas salieron a las calles, de hecho pues ahí están reunidos a las afueras de sus viviendas, todos concentrados, aglomerados con sus teléfonos celulares, tratando de verificar información, actualizar un poco la información, y también contactarse con sus familiares que tal vez estén en otros sectores de Esmeraldas. No son daños de suma consideración, tras los que todos recordamos en los movimientos, las afectaciones registradas el pasado abril. Sin embargo, el temor y la zozobra respecto a las repercusiones que estos movimientos puedan tener, tomando en cuenta que han sido sucesivos, genera mucho pánico y nerviosismo. Por ello que registramos estas imágenes que se han presentado, tanto en Tunzupa como en Atacamesi, en la medida de que continuemos recibiendo más información sobre diferentes sectores, también se las vamos a poner a consideración. Y, por supuesto, a las personas que están allá. Tunzupa es una de las ciudades que hasta ahora ha registrado daños. Ahí lo vemos y según las primeras versiones, y también de lo que nos reportan en nuestras redes sociales, algunas edificaciones ya han sido afectadas. Ahí vemos algunas imágenes de edificios, de viviendas, de dos pisos. Dicen también o manifiestan que ha fallecido aparentemente por la impresión del sismo una persona con un infarto. Evidentemente confirmaremos esa información en los próximos minutos. Y estas, repetimos, son imágenes que corresponden a Tunzupa, de los efectos que en esta ocasión se han presentado tras los sucesivos movimientos telúricos allá. Tras recientes sismos, pues, en Esmeraldas, como lo decíamos, el COE provincial también está evaluando, Andrés, la situación, los daños, sabemos que están reunidos en estos momentos para hacer algunas otras verificaciones de lo que ocurre ahí en Esmeraldas. Vemos con estas gráficas algunas construcciones y edificaciones destruidas en gran medida, en gran medida, tomando en cuenta además que el movimiento se presentó a las dos de la mañana, pasadas a las dos de la mañana, y algunas de las personas, muchas, estaban durmiendo y descansando, y ha tomado por sorpresa a otro tanto. Pero estas son las repercusiones inmediatas tras detectarse estos movimientos sucesivos, insistimos. Vamos a revisar entonces un tuit que ha puesto en sus redes sociales el presidente Rafael Correa. Vamos a leer lo que ha indicado. Cinco sismos sobre cuatro grados en Esmeraldas, mayor de 5.9 zonas sin electricidad. Se evalúan daños, clases suspendidas en la provincia, y también, pues, dice ánimo y llama a la calma. Movimiento que fue sentido también en la provincia del Guayas, en parte de Manaví. En Guayas referimos a Durán y Guayaquil, en el Manaví, en el Carmen, Pichincha, también en la provincia de Pichincha, en Quito, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos, Pedro Moncayo, Mejía, Rumiñahui y Santo Domingo. Algunos de los sectores que al momento hemos recogido información y que han reportado.